La Organización Mundial de la Salud calcula una cifra aproximada de 60 millones de personas en todo el mundo que viven con Alzheimer, de las cuales el 8,1% son mujeres y el 5,4% son hombres mayores de 65 años. Conocer la enfermedad es el primer paso para combatirla. Los orígenes de cómo se produce, cuál es la función desgraciadamente que se pierde, es decir, todo referente a los problemas neuropáticos. Con este motivo, el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ha organizado un taller sobre el Alzheimer. Y es que esta enfermedad a día de hoy solo se puede combatir con la prevención. En el mundo, solamente 8, en España hay 800.000, no te lo comas de vista, de personas. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad que no tiene de momento curación. Hace unos años escribí un libro sobre el cual vi que los problemas de ejercicio tienen repercusión también en otros sistemas. ¿Qué deberíamos de hacer para evitar que esa enfermedad progresara? Curarse no se va a curar porque no tiene cura. Yo lo que digo es prevención del Alzheimer. Pero, ¿cómo se puede prevenir el Alzheimer? Hemos de intentar, no solo el Alzheimer, sino hacer una vida sana, evitar unas ciertas cosas para que esto no se produzca, para que no tengamos dentro de 10 años que decir, ¡ay, si lo hubiera hecho! En concreto, hay una disciplina de la salud que podría ser especialmente beneficiosa. Sí que hay medios fisioterápicos que se pueden aplicar, no solo a cualquier otro tipo de enfermedad que también, pero sobre todo a la que más nos compite en este momento es el Alzheimer. De momento, toda prevención es poca para combatir una enfermedad tan destructiva como lo es el Alzheimer.